Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice La siguiente tabla consigna las tallas de seis alumnos más altos del salón del sexto A Hay el promedio de las tallas Bueno, ahí tenemos las tablas, tenemos los nombres, Juan, Jorge, Carolina, Ernesto, Enrique, Sara, y tenemos las tallas Es curioso, ¿no? Ah, bueno, porque son de sexto de educación básica, entonces por eso sus alturas son todavía un poquito bajitas Determine la temperatura promedio, la talla promedio, ¿no? Hay habido un error al momento del tipeado, lo voy a corregir para la miniatura Bien, entonces vamos a determinar la talla promedio, o en todo caso la estatura promedio, ¿no? Pero aquí en Perú por lo menos le llamamos talla, entonces la talla promedio La talla promedio se hallaría pues sumando todo 1.55 más 1.52 más 1.50 más 1.49 más 1.48 más 1.46 ¿Cuántas observaciones tenemos? Seis observaciones Y todas están dadas en metros Ya está, verifiquemos que todas las observaciones las hayamos copiado bien 49, 48, 46, ya está Ahora, si tenemos permitido el uso de la calculadora Nos va a facilitar un montón Y si no, sumamos de forma manual En este caso vamos a usar el programa nomás 1.55 más 1.52 más 1.50 1.49, 1.48, 1.46 Verifiquemos que todo esté bien Sí Y la suma, curiosamente nos da 9 metros exactito Es curioso, ¿no? Bien, ahora dividimos tan solo 9 entre 6 Y 9 entre 6 nos da 1.5 ¿Qué quiere decir? Que la talla promedio es 1 metro con 50 centímetros, ¿no? O 1.5 metros Bien, esa sería la primera respuesta Luego nos pide que determinemos la mediana Para determinar la mediana Lo que debemos hacer es ordenar todas estas observaciones Desde la menor hasta la mayor Y luego ubicar aquella que está en la posición media justamente Bien, entonces allí tengo copiadas las observaciones Lo primero que vamos a hacer es ordenarlas La menor de todas ellas es 1.46 1.46 Luego seguiría 1.48 Luego 1.49 Luego 1.50 Luego 1.52 Y luego 1.55 Ahí están las 6 observaciones 1.46 1.48 1.48 1.49 1.50 1.50 1.52 1.55 Bien, ahora para determinar la mediana Es aquel número que se encuentra en la posición intermedia Y en este caso como es un número par No hay un solo número en la posición intermedia Hay dos números Entonces como hay dos números ¿Cómo hay una mediana? La mediana sería el promedio de esos dos números Sería 1.49 Más 1.50 Entre 2 Allí utilizamos la calculadora O si no lo queremos O si no nos lo permiten Lo hacemos manualmente ¿No? En este caso la suma nos da 2.99 2.99 Entre 2 ¿Cuánto será? 2.99 Entre 2 Nos da 1.49 495 M Esa sería la mediana En este caso pues no tenemos ninguna indicación ¿No? Sobre cuántos decimales utilizar O si se puede usar la calculadora ¿No? Entonces lo estamos resolviendo de esta manera Por eso Bien, y por último nos piden determinar la moda En este caso ¿Sí? En este ejercicio ¿Podremos determinar la moda? Ah, no No podemos determinar la moda ¿Por qué? Porque ninguna de las observaciones se repite más que las otras ¿Sí? No hay ninguna de las observaciones que aparezca con mayor frecuencia que las demás Entonces simplemente no hay moda ¿Sí? En este caso no hay una observación que podamos llamar moda Porque todas aparecen por una única vez Bien, esa sería nuestra respuesta Espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau